Nosotros día y noche nos defiende, él levanta mi cabeza y es mi gloria, y es mi gloria. Él pelea por nosotros, día y noche nos defiende, él levanta mi cabeza y es mi gloria, y es mi gloria. Gloria a Dios. Bueno, gracias por estar de otro lado y bueno, el viernes que viene estaremos acá nuevamente, si Dios nos permite. A Dios los bendiga. Amén.